¡Gol! ¡Gritalo! ¡Sí, no, no! ¡Gritalo con todo el alma! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra ola! ¡Gol! ¡Gol! ¡Estamos en vivo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Estamos en vivo y en directo! ¡En un nuevo video, chicos! ¡En un nuevo video! ¡En a través! ¡Gol! 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 ¡Mira qué pas malito! ¡Gol! ¡Gol! ¡ signaling! ¡Estamos en vivo y en directo! ¡Gracias!